Javier Socarrás En el camino solo estabas tú, viajaba a mis pensamientos y el pasajero que encontré eras tú Tú, cariñosa y linda como siempre, sencillita, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé Tú, la que apartaron de mi camino, me separaron de lo que quise y cualquier noche lloré ¿Quién no ha llorado por amor? Lance la primera piedra Que alce el dedo que lo jure, ante el altar de Jesús ¿Quién no ha llorado por amor? Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño, ni lo han llenado de inquietud Inquietud y sentimientos que me matan, mi vida Nace otra esperanza en La Guajira Mi compadre Tony Sierra, en Maicao Adiós Nostalgia siento al recordar y evoco con tristeza el ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta, toco mi ventana pero se marchó Todavía tengo guardadas aquellas cartas que me hablan de amor Aún conservo aquí en el alma, recuerdos que me llenan de dolor Hoy, cabizbajo voy por mi camino, de compañero tengo el olvido Y el destino es mi penar Hoy, ni siquiera tengo aquel amigo, y el que a darme un buen consejo vino Y hoy, lamento mi pesar Hoy te consigo de nuevo, y es tarde, estás casada Siempre el destino se ensaña conmigo, que padecer Tienes tu esposo, tu hogar y tus hijos, mujer amada Si no es conmigo, que seas muy feliz, negra al lado de él La noche es larga y yo sufre en silencio, mis penas, mis penas Y en mi silencio quisiera besarte y no lo puedo hacer Si el juramento ante aquel sacerdote fue de por vida Hoy me resigno a perderte, mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer, cumple con tu deber Cumple con tu deber